Dentro de mí, en mi corazón Hay un jardín que Dios plantó Donde va a ser el bendito Señor Donde me encuentro con mi Salvador Ríos de agua viva Él ha hecho en mí correr Y una fuente eterna Inundando todo mi ser Quiero cuidar y cerrarme Que sea una casa para ti Y diariamente puede tu voz oír Quiero cuidar y cerrarme Que sea digno para ti Y fruto bueno de él Y puedas recibir Dentro de mí, en mi corazón Hay un jardín que Dios plantó Donde va a ser el bendito Señor Donde me encuentro con mi Salvador Ríos de agua viva Él ha hecho en mí correr Y una fuente eterna Inundando todo mi ser Inundando todo mi ser Quiero cuidar y cerrarme Quiero cuidar y cerrarme Que sea digno para ti Y fruto bueno de él Y puedas recibir Quiero cuidar y cerrarme Quiero cuidar y cerrarme Quiero cuidar y cerrarme Quiero cuidar y cerrarme Que sea una casa para ti Y diariamente puede tu voz oír Quiero cuidar y cerrarme Quiero cuidar y cerrarme Quiero cuidar y cerrarme Con los psychos Cu entus imágenes Quiero cuidar y cerrarme